Muy buenos días amables televidentes, interrumpimos nuestra programación habitual para comunicar una muy lamentable información para nuestro país. Falleció Eusebio Leal Spengler. En horas de la mañana de este viernes, falleció el compañero Eusebio Leal Spengler, víctima de una penosa enfermedad. En las próximas horas, nuestro pueblo será informado sobre la organización de los funerales. Les reiteramos, falleció Eusebio Leal Spengler en horas de la mañana de este viernes, víctima de una penosa enfermedad. Y en las próximas horas, nuestro pueblo, a través de nuestros medios de información, pues será informado sobre la organización de los funerales. Continuamos ahora con nuestra programación habitual.